En una entrevista candente en octavo mandamiento, Jaime Chincha recibió a la congresista Margot Palacios para discutir la compleja situación de los venezolanos. Chincha abordó la controversia sobre la reciente migración y las protestas en Venezuela, marcando el inicio de un debate intenso. Bienvenida congresista Palacios, gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué le parece toda esta situación que viven los venezolanos? Básicamente la migración. Palacios expresó su rechazo a la violencia desde cualquier fuente, incluyendo el régimen de Dina Boluarte. Destacó que incluso llevó casos de ejecuciones extrajudiciales a la Corte Penal Internacional, aunque no hubo respuesta inmediata. La tensión es palpable y la situación se complica. La migración, por un lado, lo que acabamos de ver en el reporte en vivo, y por otro los mismos venezolanos de allá, salieron masivamente a las calles, pues no estaban, de acuerdo con el resultado. El periodista Chincha cuestionó el proceso electoral en Venezuela, donde actas digitalizadas y resultados parecen indicar un posible fraude. Palacios defendió la necesidad de respetar los tiempos establecidos por la ley venezolana para la publicación de resultados. Cuya publicación, la misma noche del 28, pareció algo truculenta. Más aún cuando hay actas digitalizadas que tienen el resultado al revés. Con lo cual, lo que se colige es que hay un fraude. Palacios continúa argumentando que la Ley Orgánica Electoral de Venezuela estipula que los resultados deben publicarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de candidatos. Esto, según ella, desmiente las acusaciones de fraude prematuro. O por lo menos un supuesto fraude que hay que aclarar. Pero usted no es de esa posición. Jaime, dos temas puntuales sobre ello. Yo rechazo todo tipo de violencia de donde provenga, así como he rechazado del régimen de Lina Boluarte a partir del 7 de diciembre del 2022. Chincha insistió en que el Consejo Nacional Electoral Venezolano aún no ha presentado los resultados definitivos. Palacios contrapuso que el proceso sigue su curso y que las acusaciones de fraude no deben adelantarse. El debate se vuelve cada vez más intenso. Asesinatos. Y por cierto, también yo llevé este caso a la Corte Penal Internacional y ni se pronunciaron. Pero bueno, ahora creo que sí, están más acelerados que nunca. Segundo, es un la Corte Penal Internacional. Como te dije, yo había llevado dos denuncias. Palacios también tocó el tema de la soberanía, argumentando que cada país debe seguir sus leyes. Afirmó que la ley venezolana es clara y debe respetarse, subrayando que la publicación tardía de resultados no necesariamente indica fraude. Dos denuncias. Viajé a Holanda, a la misma Corte Penal Internacional, dando de conocimiento sobre estas ejecuciones extrajudiciales que se produjeron para este régimen de Lina Boluarte y me respondieron que no. Los coros internacionales. Chincha mostró su escepticismo, alegando que las actas digitales parecen mostrar resultados alterados. Palacios insistió en que no se debe apresurar el juicio y que el tiempo estipulado por la ley aún no ha pasado. El desacuerdo entre ellos es evidente. No, estoy hablando de la Corte Penal Internacional. La conversación se volvió más acalorada cuando Palacios defendió la justicia y el proceso electoral venezolano. Reiteró que la ley establece plazos específicos y que cualquier alegato de fraude debe esperar a que se cumpla ese periodo. Chincha, por su parte, continuó cuestionando la credibilidad del proceso electoral y el papel del Consejo Nacional Electoral. Palacios mantuvo su postura, defendiendo que la ley debe ser respetada y no dejada de lado por sospechas prematuras. Mira lo que ha hecho Maduro. Los derechos en este. Por eso le he dicho, es una persona que rechazo todo tipo de violencia de quien provenga y a quien se le produzca, como el caso concreto de Lina Boluarte. El segundo tema es que en este caso no sé por qué tanto escándalo y voy a leer mejor esto. El diálogo se tornó aún más tenso cuando Palacios acusó a Chincha de injerencia en asuntos internos de Venezuela. Ella destacó que, aunque hay críticas, las leyes deben ser seguidas para garantizar la integridad del proceso electoral. Es mejor la ley orgánica de elecciones electorales del propio país de Venezuela. ¿Echa por el chavismo? Puede ser, puede ser, pero hay que leerlo y hay que respetarlo. En su artículo 155 dice publicación de los resultados. Chincha insistió en que la falta de resultados definitivos y el retraso en la publicación generan dudas legítimas. Palacios respondió que el proceso electoral debe seguir su curso y que las acusaciones deben basarse en evidencias claras y no en rumores. Resultados de los procesos electorales y este reglamento, esta ley orgánica es del 2009 y dice lo siguiente, voy a leer tal como señal, el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales. El debate giró hacia la intervención de organismos internacionales. Palacios argumentó que el respeto a la soberanía es fundamental y que cualquier acción debe ajustarse a las leyes nacionales, mientras que Chincha planteó dudas sobre la transparencia del proceso. Procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas. No pasaron ni 30 días, hablamos de un fraude. Palacios también destacó que los resultados de los procesos electorales anteriores en Venezuela han sido aceptados, incluso cuando el chavismo ha perdido. Esto, según ella, demuestra que el sistema electoral no es completamente corrupto. De un fraude, el Consejo Nacional Electoral no ha dado los resultados en su totalidad. ¿Se ha visto esto? Por supuesto. ¿Qué dice acá? No, eso no he visto. ¿Actas digitalizadas? Eso no he visto. ¿Por la oposición? Le cuento, pues. Al 81. Pero déjeme contarle para contrastar lo que usted está diciendo. Chincha contra-argumentó mencionando el contexto de las protestas y la situación de derechos humanos en Venezuela. Palacios reiteró que las leyes deben seguirse y que cualquier cambio en los resultados debe esperar a que se complite el proceso legal. Esa es la legislación y yo le digo que acá hay un resultado volteado. O sea, el mundo González, pero léalo. Léalo y sigue. Léalo, léalo. Pero no lo quiere aceptar. 67% para González. ¿De dónde lo saca eso? De las actas digitalizadas, le estoy diciendo. Bueno, es que como... Son las actas. No, no es broma. Por eso déjeme concluir en este caso con una idea. El periodista planteó la preocupación por la cantidad de personas detenidas y desaparecidas en Venezuela. Palacios señaló que las acusaciones deben basarse en pruebas sólidas y no en percepciones, y que el proceso legal debe ser respetado. Concluir en este caso con una idea. Pero parece fraude. El centro, en este caso el Consejo Nacional Electoral, Jaime, todavía no ha concluido. Pero ya lo nombró a Maduro. Hay que recordar en el verano. O sea, no ha concluido. Sí, es cierto, no ha terminado, pero ya el mismo domingo lo declararon presidente. Palacios enfatizó que, aunque hay críticas, es importante no dejarse llevar por la indignación sin fundamentos claros. Insistió en que el proceso electoral debe seguir su curso y que cualquier fraude debe ser probado con evidencias. Ahí anunciaron al 80% que Maduro tenía 51 y tanto porcentaje. Pero no es cierto. Y Edmundo tenía 44. No es cierto. Por favor, es el Consejo Nacional Electoral. Chincha continuó cuestionando la falta de transparencia y los problemas evidentes en el proceso electoral venezolano. Palacios respondió que es crucial seguir las leyes establecidas y no apresurar conclusiones sin la debida espera y análisis. ¿Por qué no les va a buscar credibilidad? Tomado por la dictadura. Es como la OMP de Portillo. Y tienen 30 días. ¿Cuántos días ha pasado? Sí, pero han debido esperar los 30 días para recién proclamarlo como presidente. La entrevista terminó con una nota de tensión, con Chincha y Palacios enfrentando sus puntos de vista sobre la legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Ambos mantuvieron sus posturas, reflejando la polarización del debate. Es una actitud injerencista. Tenemos que respetar. Injerencista. Claro, injerencista. Tenemos que respetar. Tiene su ley orgánica. Su ley orgánica dice que sí. Ya. Tienen que ellos demostrar sus actas dentro de 30 días. No la quiere mostrar. Pues Jaime, no estamos dentro de los 30 días. En resumen, la conversación entre Chincha y Palacios puso de manifiesto la complejidad de la situación política en Venezuela, mostrando un claro desacuerdo sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral en curso. Pero no hacen falta 30 días. ¿Dónde está su ley orgánica? ¿No hacen falta 30 días? ¿Dónde está la soberanía de los países? Ah, la soberanía. Yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde está? ¿Usted dijo sobre la corte dólar? Jaime, en Perú pasó un mes y medio. ¿Qué opinan de esta entrevista? ¿Con quién están de acuerdo? ¿Creen que Maduro acepte su derrota cuando la contabilidad de las actas llegue al 100%? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!